Y yo que paso, estamos aquí Kiki Mission Crane y vamos a traeros la skin de Warden Karma Esta skin que en español era Karma Protectora, me parece a mi que lo traducieron al final Así que aquí tenemos esta skin, 750 Rios Points Así como un poquito chapado, recordáis el tema de los merodeadores contra los protectores Pues nada, una skin más, a la saca Vamos a ver las animaciones, Control 1 Sabes lo que dicen, Karma siempre se acuerda a ti Control 2 Un ideal no es nada, hasta que luchas por eso Control 3 Y Control 4 Vamos a probar las habilidades A ver si cambia algo La Q No La E No, no cambia ninguna habilidad Es de 750 Rios Points A veces hacen un pequeño recolor porque si no quedaría feísimo Pero en esta skin no La verdad es que lo han dejado igual Así que vamos a ver como muere ahora mismo De acuerdo Y mientras pues vamos a ver, ahí tenéis El señor portugués Que quiere salir en el vídeo Pues ahí El portugués ya tiene ahí su minuto de fama Estupendo El respawn no hace nada tampoco Joder macho Y las botitas ¿Qué tal? Las botitas Las botitas tampoco, ¿verdad? Es que de 750 No No cambian apenas cosas De hecho, no suelen cambiar nada Y lo que os digo De vez en cuando Algún pequeño detalle Pero Pero se ve que no En esta skin no Así que nada Espero que os haya gustado La E Favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Como siempre Y que cualquier cosita En Me podéis comentar Lo que os dé la gana Así que Venga Nos vemos